Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me conformo con quererte Y aunque no pueda acogerte Yo que cantaré señora Es mi forma de llevarte Y tenerte a todas horas Que te navíguen del mar Que no poderte abrazar Ni esperarte en el pundero Que bendita reina mía Cantarte cinco taleros Que bendita reina mía De no poder hacer nada Esos buenos compañeros Cada uno lo besaba Cada uno lo llamaba Pero él no respondía Su corazón se apagaba Su corazón no matía Pero ahora está contigo Y en el barco del martillo Siempre quedará su alma Y como buen caballero Toda la punta le lloraba Y en el barco del martillo De no poder hacer nada Y en el barco del martillo Que bendita reina mía Cantarte cinco taleros ¡Gracias! 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 partidos que ese barco se quedaba, son tres años de locura, son tres años detrás tuya para fin poder llevarte, en tres años con tu cara, él no puede pasearte. ¡Gracias! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva! ¡Vámonos! Vámonos a ver. Vámonos a ver, vámonos a ver, vámonos a ver. Y ahora no te vida mía, en la puerta te esperaba, estirada y costalera, y en el cuello tu medalla. De la iglesia hasta el muelle, se han quedado sin coger este año a ti señora, que venida reina mía, no llevara a su patrona. De la iglesia hasta el muelle, se han quedado sin coger este año a ti señora, que venida reina mía, no llevara a su patrona. ¡Viva la iglesia! 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 ¡Viva la iglesia Gracias.